Para esas 400.000 hectáreas, este abusador está pretendiendo arrasar no sólo con Zulia, sino con Táchira, Mérida y Trujillo, sur del lago. Pues le decimos desde aquí, no sólo no avanzarás sobre Táchira, Mérida y Trujillo, sino que en el Zulia prepárate a devolver las 47 piscas que por abuso, por uso abusivo y delictivo del poder, ¡te tomaste! Yo quiero dirigir una palabra hoy a los venezolanos y venezolanas que puedan permanecer en la indiferencia. Aquellos que hoy podrían estar cometiendo el pecado de pensar que el azote, que la agresión, que el asalto, porque esto no es una expropiación, es un asalto, no les va a llegar. Pues bien, les tengo noticias a los amigos o amigas que aún mantengan la indiferencia, que no les va a llegar el asalto. Pues bien, desde hoy, como quiera que no solucionemos el problema del sur del lago, no te va a llegar la carne, no te va a llegar la leche, no te van a llegar los plátanos, no te va a llegar el queso, no te van a llegar los pollos, no te van a llegar los huevos. ¡Claro que te llegó! ¡Llegó la hora! ¡Levántate y ponte a disposición de la lucha en el sur del lago de Maracaibo! Y por último, por último, amigos, una responsable referencia a los uniformados que pudieran estar en este momento traicionando sus obligaciones constitucionales. Revisen cada orden que reciban, evaluándola en el tamiz constitucional. Si es verdad que como todos nosotros en el corazón llevamos al verdadero Bolívar, no a ese que tergiversan y prostituyen para asaltar al pueblo, sino al verdadero libertador, y somos hijos de Bolívar, no olviden, no olviden jamás las maldiciones que recaerán sobre los soldados, que hagan armas contra el pueblo. ¡Aquí está el pueblo de Venezuela! ¡Que no tiene miedo! ¡Sigamos luchando en la movilización cívica nacional! ¡Regresen las tierras abusadores! ¡Porque llegó la hora del cambio en unidad! ¡Somos mayoría y ya estamos unidos aquí! ¡Y el cambio viene ya, compañeros de Venezuela! Muy buenas tardes, muchas gracias al Consejo Legislativo del Estado de Zulia y a la Cámara Municipal de Colombia.